Están buscando seguidores en Instagram Yo peleando pa' que siga mi carrera musical Collejas de papaya, verás como aprenden No existe combate porque no me convencen Murder, empecé esto solo y lo acabaré solo Un tigre solitario en esta manada del ojo ¿Cuántos meses puedes aguantar la depresión en casa? Puedo ver si de verdad sufrieron Habla la mirada, uh Me quieren meter mano, doctor Octopus Y no me desconcentran, stay focused Tengo claro mi camino, sigo cada pauta Son raperos, son molestos, el vecino de la flauta, ey Quien estuvo conmigo, yo estuve con quien pidió Voy a poner un arma blanca a mi mano y dársela a Dios Soy consciente de los actos que pueden venir Puñetazo pero campeón, soy Bill and Bill Shara shara, haga haga, débil sin sight Nunca confíe en lo que dice la camisa de Rudy Guy Quien mejor delata al asesino, son sus propias huellas Y no temen a la muerte quien ya pudo conocer la breakdash Corriendo, me quedo en medio Corriendo, corriendo Estoy en medio Ya no recuerdo siquiera que busco Pero estoy out, no me busquen a mi Sé que tampoco lo hago por gusto Pero a veces me gusta sentirme así Con un pie dentro, con el otro fuera A veces a malas, a veces a buenas Como si vando con la boca llena De estas rejas tan pequeñas es difícil salir Sé que lo hicieron por París, pero quien reza por mí Si mis códigos contemplan su actitud como un delito Es porque lo que yo escribo es muy serio Buster Keaton, este demonio no puede pagarse la ropa de Prada Debo ser Conway, la vida me aparta la cara Mi medio pulgar es oponible pa' que reflejara Sus ideas más raras, con mis barras más bravas Pandas de buitres en mi patio están al tanto De que no finjo muerte, saben lo que está pasando En la cabeza de este kamikaze, no tan convencido Como el cofra de que reza tan solo cuando está en lío Les jodan, chupa culo y farsante Los veía venir de antes, no quieran que se me escape Sabe que hasta el gesto que hacen cuando fuman es mentira Y el compás no lo puede llenar con pelotas vacías Pregunta a mis hermanos si lo mío es real Pregúntale a mis barras, sé lo que te dirán Mira como nadie Corriendo, 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 corriendo Estoy en medio Ya no recuerdo siquiera que busco Pero estoy out, no me busquen a mí Sé que tampoco lo hago por gusto Pero a veces me gusta sentirme así Con un pie dentro, con el otro fuera A veces a malas, a veces a buenas Como silbando con la boca llena Me dieron las gracias y la emoción Manos al cuello como Reggie cuando la metió Me siento isfus porque no tengo perdón Si alguna vez te lo dije No busco el millón, siempre en el fuera de juego Me está aburriendo este juego Se busca tranquilidad, es lo que imploro y le ruego Porque lo he visto muy cerca, yo soy un profesional Pero no supe tratarlo y ya no lo quiero ver más 24 horas que parecen mil Y una semana que no acaba el domingo Discusiones recurrentes sobre los grandes beatmakers Me empujaron a estudiar más que un libro Y no quiero tu lengua, baby, candy show Sino estar en mi zona como B-show Me cansan sus caras, su televisión Dame el pasamontañas, hoy atraco el top Voy yo al chilindrón Es lo que traigo yo Tu música de chili no conoces de ambición El otro no hace música pero es un chillón Y aquí el chili más picante no recibe atención Fuck that Corriendo Me quedé en medio Corriendo, corriendo Guillermo, Guillermo No sé dónde estás Ya no recuerdo siquiera que busco Pero estoy out, no me busquen a mí Sé que tampoco lo hago por gusto Pero a veces me gusta sentirme así Con un pie dentro y con el otro fuera A veces a mala, a veces a buena Como silbando con la boca llena Si no ando con la boca llena Mi cola se para y no sé dónde estás Mi cirujano que me puso el bypass Guillermo, Guillermo Corriendo, corriendo Siempre tú y solo Lo sigo sintiendo Y lo sigo sintiendo Lo sigo sintiendo Lo sigo sintiendo Tengo una próxima Yo sigo sintiendo Vídeo Lo sigo sintiendo Qué contexto ients Kemino Ver picante Tengo Civil Tengo Tengo Ser